Gracias, estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con Gustavo Madero, usted lo conoce bien, un exdirigente nacional del PAN, un político panista, conocedor de la vida política nacional. Senador Gustavo Madero, hay un gran escándalo en torno a la casa donde usted trabaja actualmente el Senado de la República. Se han manifestado mucha gente en contra de la muerte de los fideicomisos, 109 fideicomisos, se han cancelado comparecencias, ha habido algunas comparecencias bastante rudas. ¿Qué significa esto de quitarle el dinero a los fideicomisos? Y muchos hemos dicho que eso es dinero para las elecciones que ya están en curso. Muy bien, Ricardo. Creo que es la explicación de todo. Este gobierno se quedó sin canicas, no tiene dinero. Este gobierno ingenuamente decía cuando era candidato que le iban a sobrar 500 mil millones de pesos porque iba a ser un gobierno austero, iba a combatir la corrupción. Lo cierto es que nunca obtuvo ni un 5 extra y le faltaron desde el primer año 200 mil millones de pesos. Recurrentemente ha tenido que echar mano de ahorros, de programas, de fondos, de administraciones pasadas, como el Fondo de Estabilización de los Recursos Presupuestales. Desbaratar muchos programas que funcionaban, como las estancias infantiles, los fondos para promoción turística, el Fondo Minero, el Fondo del INADEM para apoyar a los empresarios, etc. Entonces se puso a dinamitar. Lo más paradójico, Ricardo, ¿sabes qué es? ¿Qué es el gobierno de la República, el presidente de México que más dinero ha tenido en la historia de México? 6 billones 300 mil millones de pesos. No ha habido en toda nuestra historia nacional un presidente con tanto presupuesto y no le alcanza. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tiene tanto dinero en el presupuesto? Recorta todo. Recorta a los estados y a los municipios. A los estados ya lo está dejando en los mínimos de ley, lo que dice la ley de aportaciones y participaciones. Pero todos los otros recursos discrecionales lo está concentrando para ejercerlos directamente, discrecionalmente y opacamente. Y al último, esculcando en todos los cajones del Palacio, Ricardo, se encontró un cajón que se llamaba Fideicomisos. Y ahí vio que había casi 70 mil millones de pesos que podía echar manos si los desaparecía. Tiene los números para hacerlo. En la Cámara de Diputados ya lo aprobó. En la Cámara de Senadores también tendrá los números, Ricardo. No debo engañar a tu auditorio. Es una reforma que con mayoría simple se aprueban. Y son 128 senadores. Ellos tienen 71 con la mano en la cintura para poderlos desaparecer. Y esta es una tragedia, es otra tragedia. Y hoy lo que tenemos aquí afuera, aquí afuera del Senado, muchos manifestantes que son damnificados de estas ocurrencias del presidente, de estos remates que está haciendo de las instituciones y de los programas y de los ahorros. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es destinar un recurso, se lo das a una institución financiera, para que se asigne exclusivamente a un fin. Y que puede trascender los 12 meses de un ejercicio presupuestal. Estos fideicomisos cada tres meses le rinden cuentas a la Cámara de Diputados. Si hubiera algún error o alguna falla, pues hay que sancionar, incluso castigar o meter a la cárcel alguno que hubiera hecho mal uso de estos recursos. Pero ese es un pretexto, Ricardo. Lo que está de fondo es que no tienen lana. Están creando fideicomisos para el ejército y la marina. Ellos sí les están dando fideicomisos. Pero los fideicomisos para la educación, para el deporte, para la cultura, para el cine, para los desastres naturales, para el fondo minero, para los extrabajadores migrantes, todos estos los quieren desaparecer. Y luego te dicen que se les va a seguir dando el dinero, pero ya sin fideicomisos. Es falso, eso es demagogia pura. Ellos quieren tener la discreción para poder utilizar sin reglas de operación estos recursos porque les surge este manejo discrecional para las elecciones, como bien lo mencionas tú, Ricardo. A ver, senador, ¿por qué mucha gente le sigue creyendo al presidente a pesar de que, bueno, hemos probado que muchas de estas cosas son falsas? La pregunta concreta, ¿la oposición está haciendo correctamente su trabajo? No, no la está haciendo correctamente. Son dos preguntas. ¿Por qué la gente le sigue creyendo a Andrés Manuel? Primero, es un habilísimo demagogo populista. Y el populista es popular, Ricardo, por definición, porque utiliza todo el aparato para tener la popularidad. Y eso es lo que él tiene. Tiene popularidad, no tiene capacidad de resolver los problemas de México. Entonces, la gente confunde la popularidad con un señor que cae bien, que dice cosas simpáticas, que simplifica la realidad en cápsulas, que la gente las compra y se las traga. Abrazos, no balazos. Becarios, no sicarios. Suena bonito, hasta a mí me gusta. El problema es que eso no resuelve nada. Suena nada más bonito. El año pasado fue el año más violento de la historia de México, el mayor número de homicidios. Entonces, nada tiene que ver los resultados con las percepciones. Las percepciones son buenas, son aceptables. Ha bajado como 20 puntos, pero sigue muy, muy alto, Ricardo. Y el problema está en la oposición. La oposición no ha hecho la tarea. No hemos hecho la tarea. No hemos podido recuperar la confianza, la credibilidad de la gente. Nos siguen creyendo que en la oposición hablamos por la herida y que no estamos defendiendo los intereses de la gente, sino nuestros propios intereses. A ver, senador, en la elección que viene habrá cambio en 15 gobiernos estatales, elecciones en 30 estados, etcétera. Congresos locales, sí. ¿Morena a la oposición o al PAN concretamente? A ver, la pregunta se te cortó el último. ¿Va a cambiar nuevamente Morena al PAN en estas elecciones? Yo sí creo que la madre de todas las batallas va a ser el Congreso, la Cámara de Diputados, 300 diputados y diputadas. Yo sí creo que va a perder Morena su mayoría. Te voy a decir por qué. En la elección más importante de su historia, que fue la del 2018, Andrés Manuel obtuvo 53%, pero juntos haremos historia, que son Morena, el PT y el PES, obtuvo solo el 43%. Y con eso se ganó un boleto que había por ahí escondido, que se llama la cláusula de sub y sobre representación, que les otorgó una mayoría artificial. Pero esa no la ganaron los votos. Si ellos obtienen menos del 42% en la próxima elección, Ricardo, que ese es el objetivo, muy factible, van a perder la mayoría. Y creo, estamos trabajando en eso. Yo lo veo. Mucha gente está preocupada. Ya no quisiera que Andrés Manuel tuviera el voto ciego, el cheque en blanco. Y van a seguir creyendo en él, pero van a buscar que exista un contrapeso y tenga que obligarse a negociar con otras fuerzas políticas. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Va a reducirse a un 35% ese 43%. Muy bien. Nos vamos a una pausa.